Saludo a todas las personas que nos acompañan aquí en este galpón del Parque Miranda. Saludo a todas las personas que se encuentran afuera, a todo nuestro pueblo, en toda Venezuela hoy, en el día de la, bueno, esta fecha patria. Ya yo voy a ser muy breve para después dejar en la palabra a nuestro coordinador de la Mesa de la Unidad. Saludos a todas las personas que están por aquí, compañeros de los partidos, diputados, a todos los que nos acompañan. Mire, yo, lo primero, este es un acto, un cabildo, que aquí hay gente de todos los partidos. Aquí hay gente de cada uno de los partidos dirigentes, y muchas personas también que están afuera, que no son de ningún partido. Y la unidad es eso, la unidad es pluralidad. Y eso no podemos olvidarlo. Ahora bien, yo lo debo decir, fue, nos ha costado mucho poder hacer esta actividad que estamos haciendo el día de hoy. Y ahí quiero yo hacer la primera reflexión. Yo aquí a todos los conozco, a todos. Con todos he estado en la calle, con todos hemos trabajado, hemos luchado, con todos hemos dejado el pellejo. Pero yo debo decirle aquí a todos los que están aquí hoy presentes, hermanos, compañeros, este no es el momento de los cálculos individuales. Este es el momento de poner a Venezuela arriba, de poner a Venezuela de primero. Nosotros no podemos estar pensando ahorita, y yo agradezco mucho todas las manifestaciones de cariño, de afecto, todas las personas que por aquí o por allá le dan una palabra de apoyo a uno. Pero yo estoy aquí hoy hablando y no soy candidato a nada. Soy un venezolano que quiere, como todos los venezolanos, quiere un cambio en Venezuela. Queremos sacar a Venezuela de la peor crisis de la historia. Y por lo tanto, nosotros en este momento, aprovechando que hoy es 19 de abril, nosotros tenemos que estar a la altura del tiempo histórico que vive Venezuela. ¿Quién vaya a ser en el futuro el que le toque dirigir este barco en esta situación tan difícil? Ya nos pondremos de acuerdo. Pero yo quiero reiterar aquí en este espacio, el que mucho abarca, poco aprieta. Venezuela, los venezolanos y la dirigencia tenemos que dirigir a la gente. Nosotros tenemos que darle conducción a este proceso que estamos viviendo. Venezuela, ustedes mejor que nadie saben, porque ustedes lo viven todos los días, ustedes saben la situación que estamos viviendo en el país. Venezuela nunca había tenido la violencia que hoy tiene. En el país, vemos, empieza a ser normal que usted vea ahora una persona que la linchan en la calle. Y prácticamente estamos empezando a asumir eso como un hecho normal. Ese es un hecho gravísimo. Eso demuestra cómo está nuestro país. A dónde hemos llegado. Nunca antes Venezuela había tenido esta violencia, esta mortandad. Nunca habíamos tenido tantos muertos como los que tenemos hoy día. Nunca habíamos visto en una cárcel fusiles, armas de guerra, como hemos visto estos últimos tiempos en las cárceles de nuestro país, que son un depósito de seres humanos. Bueno, nunca habíamos visto esta violencia. Ustedes mejor que nadie saben también, porque lo viven, Venezuela nunca había tenido colas como las que hoy tenemos para comprar los artículos de primera necesidad. Que el país con las reservas petroleras más importantes del planeta no ha que haya aquí ni siquiera jabón para bañarse. Nunca había pasado Venezuela por esta situación. Nunca habíamos visto una escasez de medicina, una situación de la salud como la estamos viviendo hoy. Entonces Venezuela es una bomba. Y esa bomba puede explotar. Y esta dirigencia, mis queridos hermanos, nosotros todos aquí unidos, tenemos que darle conducción y nosotros tenemos que darle una conducción que no significa una nueva frustración para nuestro pueblo. En este mismo espacio propusimos revocatorio y enmienda. Decía Luis de Mino, mañana va la enmienda a la Asamblea, que vaya la enmienda y se apruebe. Pero después tenemos también frente al país que decirle a la gente las cosas como son, hablarle a la gente con la verdad. La oposición no puede convertirse en un concurso de simpatía o a ver quién habla más duro, o a ver quién quiere ser más arrecho. Aquí lo que paga es ser más inteligente, porque el inteligente es el que va a poder vencer. Nosotros, nosotros sabemos lo que está pasando en el tribunal. Ese tribunal, ese tribunal que lo que es un símbolo de cómo está la justicia en Venezuela, podrida, ese tribunal sabemos lo que va a hacer, porque ya no lo está haciendo. Y hay gente que dice aquí a la entrada, queremos ir a la calle, y yo le preguntaba a uno, y te fuiste al tribunal, por ejemplo, a protestar alguna de las leyes que han echado para atrás. No te has ido, ¿verdad? Entonces, entonces no caigamos en lo que después no vamos a hacer, o en lo que después termina siendo la aventura, el atajo que nos hace retroceder. Es el momento de avanzar. Y todos sabemos lo que está pasando con el tribunal. Y todos sabemos qué quieren hacer, y por cierto, excuso acá a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Alópez, que no nos acompaña hoy por un tema de salud, un tema estomacal. Que aquí no ocultamos nada. Yo lo excuso aquí porque hace falta, él también hace falta aquí con nosotros. También hace falta, también lo necesitamos. el tribunal, sabemos lo que este tribunal va a hacer. Sabemos que esos magistrados que los designaron en Navidad, sabemos para qué los designaron y hay que decírselo con claridad a la gente. entonces, si eso va a ocurrir, ¿qué hacemos? Y ahí es donde hemos dicho, tenemos que apelar a lo más importante que nosotros tenemos. ¿Sabe qué es lo más importante que tenemos hoy quienes queremos cambio? Ustedes, el pueblo venezolano, todos los venezolanos, esa es nuestra fuerza y ahí fue donde dijimos, vayamos con el revocatorio porque el revocatorio moviliza al pueblo. El revocatorio es del pueblo. El revocatorio es, el pueblo es el que lo convoca y el pueblo es el que revoca. Ese revocatorio, como lo dijimos aquí en este espacio 17 de febrero, el tiempo constitucional llegó. Y a mí me contenta y no lo digo, queridos compañeros, dígame, si hay que votar, ¿por quién hay que votar? Y yo voy a votar. Yo soy un militante de la unidad de Venezuela. El revocatorio no es de Capriles ni de Primero Justicia. El revocatorio es del pueblo venezolano asumándolo como la bandera del cambio en nuestro país. Es la hora de dejar las pendejadas. Es la hora de apretarse el pantalón y avanzar los venezolanos. Entonces, yo me contento que nosotros estemos hoy aquí todos. Pongamos, después nos pondremos de acuerdo. Estoy seguro que vamos a saber ponernos de acuerdo y que vamos a estar a la altura del momento histórico que vive nuestro país. Dígame, ¿dónde hay que firmar? ¿Lo firmamos? Entonces, yo veo allá a Mitzi. ¿Dónde está Mitzi? Por aquí. Mitzi, esta mañana me escribía un mensaje con Lilian Tintori. Desde aquí yo saludo a Freddy a todos, me lo decías ahorita. Queremos libertad de nuestros hermanos que están presos. La libertad es el revocatorio porque sabemos que no hay otra forma porque a la única que le tiene culillo Nicolás Maduro es a la voluntad popular del pueblo venezolano. Yo no voy a responderle a ese sujeto aquí. yo lo que sí le puedo decir y con esto pudiera estar largo aquí pero no quiero. Quiero que este es un acto de la unidad y como tal quiero pasarle la palabra un poquito de agua. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Sal a Calima. Mire y quiero pasarle la palabra a Chubo. ¿Dónde estamos? Sépanlo dónde estamos. por eso necesitamos la ayuda de todos. No pregunte no espere usted que le digan qué es lo que usted tiene que hacer. Todos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Dónde estamos? Estamos esperando una planilla. Tenemos más de un mes esperando una planilla. Una planilla para recoger el 1% de los venezolanos que le van a solicitar al Consejo Nacional Electoral un requisito que ellos inventaron la activación del revocatorio. Una vez que reciben saludo a nuestra alcaldesa de Maracaibo. Una vez que nosotros una vez que nosotros recibamos esa planilla y se lleven la solicitud formal empezarán a correr los lapsos para ir al 20%. Sepa lo nuestro pueblo todavía no estamos recogiendo las piscinas que en este cabildo abierto nos convocó a la mesa de la unidad democrática. Nosotros con esta semana vamos a volver recogiendo